En esta casa vacía donde ayer hubo guerra Ahora hay banderas de paz Cuatro paredes que chillan con moradas heridas Que ahora debo curar El polvo dibuja tu silueta Y nuestra cama está en vela No para de llorar Y no hay lluvia que pase ligera Maldita primavera Desde que tú no estás Tengo que encontrar Cómo arreglarlo todo Tengo que aceptar Que me he quedado solo Y ahora intento comprender Que fue el final Que te fallé Cuánto falta Pa' olvidarte Y cómo le hago Pa' entender Que de cero Debo recomenzar Que lo nuestro Ya había terminado Y ahora intento Comprender Que sigo en esta casa Pero tú no vas a volver Pero tú no vas a volver Pero tú no vas a volver Y aquí voy como anime en pena Y me como el desayuno a la hora de la cena Cuando voy a despertar Tengo que encontrar Cómo arreglarlo todo Tengo que encontrar Tengo que aceptar Tengo que aceptar Me tocó afrontar Que me he quedado solo Y ahora intento Comprender Que fue el final Que te fallé Cuánto falta Por olvidarte Y cómo le hago Pa' estar bien En esta casa vacía Aquí ya no es nuestra casa En cada esquina tú estás Los vecinos se enteran Que lloro la noche entera Y te espero cada mañana Pero no vas a volver Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tengo que aceptar Que llego el final Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que de cero debo recomenzar Que lo nuestro ya es pasado Que tú ya no vas a volver